¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bro, ni que fuera tan fácil Sí bro ¿Hace el pancho? Seguro tú entras y ya estás muerto bro No, no Pero esa modalidad yo ya la fue No, me la conté Esa modalidad ya la perdiste ¡Hijo de put! ¡Qué horror! Ok, tengo mi máster toda poderosa, puti Actívala, úsala, no sé Ok Pecauza, pecauza, pecauza Pecauza Dale, pe Cúbreme, pe Voy, 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 voy Aunque me muera, voy No, 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 no Bypassa el tipo ¿Dónde está su cama? Ah, listo se reconectó el tipo Eh, mi emeralda, mi emeralda Mío, 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 mío Un amarillo, un amarillo Voy a romper la cama al amarillo Man, es que es tan confuso Pero un azul creo que va Y nos toca a verdes ¿Me cambié de equipo? Ah, mierda Y casi le rompo al amarillo Voy por los rojos Oye, yo no tengo un problemita, eh Me están presidiendo todos los rojos Todos los colores me están presidiendo Voy Ya, ya, ya Chao, chao Bien, bien, bien Arriba, chao Arriba, arriba Chao, manca Chao, manca Que a Randy, tío Ay, no me la contéis Qué horror Pero el eventual doy yo No, me tocó en contra de mi amiga manca Chao, amiga manca Pero somos los mismos, Randy ¿Te la rompo o no? Dime Somos rojos Somos rojos Ah Dios mío Me acabo de ver como un down No Un huele ¿Qué? Té Té A ti me gusta WTF Tiene descripción de lo que dice a la mami de Apocalipsis Uy, bro Me salvé de una manera master Ay, tienes da un Apocalipsis Ay, justo cuando les voy a romper, qué horror Dale P, dale P, confío en ti No, P Adiós P Pobre P Muy bien No me la contéis Pero qué horror Qué horror, man Cochino Me tocó justo en un lugar donde no había ni puente, ni bloques, ni nada Ah, me ronea la manca Tranquila, la meta, papito lleva algo Ay, bro Todos se están cayendo de forma cerrada Ay, no me la contéis Y ya no tengo bloques Y estoy encerrado aquí Bueno, yo lo creo que trajardearla, bro Sí, toco trajardearla ya No tengo bloques para salir de aquí Voy a intentar hacerle la del bloque a alguien Tengo ocho diamantes, ojalá no morir Quiero hacerle la del bloque Acá viene el amarillo, espera que le pongo un golem, a ver si sale Espera, espera, espera Yo me pongo ahí Creo que viene Juan No, me está viendo ¡Estrebo la de fuego! Ah, no me dio No, no se arriesguen Creo que ya estoy encerrado Alguien me viene a ayudar ¿Dónde estás? En la isla de los diamantes Enfrente de los azules ¡La del bloque! ¡Le hice la del bloque! A las 3 le hice Le hice la del bloque, man Ah, no me dio los bloques No, 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 no No, no, no No, ya, ya estoy rip Oh, a ver Lo combio Ah, lo combi No, bro, no me dio ni un hit Voy por los amarillos 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 Ay, Dios mío Por favor Que me salga bien Que me salga bien Dale, Chaka, dale, Chaka Mi vida está en juego Ya A ver, ¿cómo que le voy? No Listo, aquí Dale, Chaka, dale No, no No F Dale, dale Bien, 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 bien Uy, esmeralda para mí Mía, mía ¿Por qué tuya es tuya? Espíjate ¿Eh? ¿No dirías esmeralda? ¿Viste? Ahora necesito escoger Y Los azules Están todos los azules acá Chaka, voy a la pierda No, yo me voy a la isla de los amarillos, bro No sé tú Pero voy a comprar mi poción de invisibilidad Corre, Chaka, corre, corre ¿En serio? Sí, hombre Como que Hay que comprar sal De protección Porque vamos por El chorón de diamante Pero eso no me sirve Ah Ah, nosotros somos verdes Ah XD ¿Es verdad? Son los verdes Me había confundido Y a Apocalipsis Le da miedo Pasar por el puente Y ya está Shift, eh Hombre, como que Como que estoy poniendo Un bloque en el puto puente Eleventa, culón Guarra, cochina Que lo supo Y ahora Eres miedo, bro Mientras un máster se arriesga Y yo también Me arriesgué por ti, ¿sabes? No, bro A ver, ¿qué hiciste, bro? ¿Qué hiciste? Yo me fui Enfrentando a todos los azules Mientras ustedes chupaban Un pene gigante Pues yo ayudo a Chaka Con la isla Amarilla No jodas Pero Pero Yajad No necesita ayuda Bueno, de hecho sí ¿Ves? De hecho sí Sí Ah, ¿dónde está? Yajad 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 ¿Dónde está Yajad? ¡Ajá! ¡Que Randy! ¡Corre! 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 ¡Buena! ¡Corre! ¡Spe! ¡Dale, pre! ¡Tú pones pre! ¡Gyy! ¿Y Chaka murió? No, estoy aquí No Es que vi por el otro lado Porque son Randy Guarra, cochina ¿Qué era su color? Sí ¿Tú sabes que estás tirando Fireball? Sí, sí, sí Ahora les voy ¡Piccauza! 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 ¡No! ¡Piccauza! ¡WTF! ¡Ajá! ¡Mira mi amiga manca! ¡No! ¡Qué! 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 ¡No! ¡No bro! ¡Le iba a dar a respectar! ¡Te juro! Apocalipsis Imagina que si ganas Consigues un pen enorme ¡Motívate! ¡Hombre! ¡Ya tengo uno de 20 centímetros! ¡Uno de 30! ¡Pero no! ¡Ese va a ser el master pen! ¡Muy ya! Eh... ¡Protejan cama! ¡Bien! ¡Bien! ¡Anטre!!! ¡Bien! ¡ Freundé! Hay que comprar el palo ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No mamis! ¡Elepa la puta! ¡TUS MERE! ¡¿DÓNE ESTÁS?! Nada de nada de vídeo Y usted en el mediu cojando las ermeraldas ¡E BUTTU bedeutet que estoy dana la base! y la pija de concha de tu hermana y la concha peluda de tu hermana pero te aseguro que si rompo la cama de los rojos y me mata o no se le transporta a esa cama que horror tiene un rojo no, 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 tenias que ver eso no, no, tenias que ver como no mates somos azules bueno pues me voy con 4 heraldas corre wey espera, espera, espera tienes bloques pero este es lo que yo yo siempre tengo lo que bueno, GG, 2 camas menos miren que ambos nosotros vamos a la isla sobrevive ya por sobrevivir ¿tenemos cama? no sí, 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 tenemos todavía cama no, no tenemos no tenemos sí, ah, no, verdad, verdad no, no pero los azules, sí vean los azules lo malo es que no puedo bajar de aquí sí, ese tipo que... sí, sí, sí un verde necesito apoyo que venga, deja que venga tengo un golem no, me buggeo tengo un golem deja que venga le partiamo el culo con esto bro, no, no se roban los diamantes uy, 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 uy Gracias.